Cristian Odal, esto es para ti. Creo tanto en el alcance de las redes sociales que estoy segura que vas a ver esto. Te presento a tu fan número uno, mi hermano Javier Abrán, el más chico de mis hermanos y el más especial. Bueno, ni tan chico. La siguiente semana cumple 20 años y es por eso que te hacemos este video. No están, es que ya caminas solos. Ahí paradito. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para esos que teníamos. A tu ojo no hay alguno que recuerda. Ya después empezó como... Hola, no, 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 no. Me equivoqué, dejar de estar como que ya no me conozco. Nos harían los más felices si le mandarás un saludo. Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Javier Abraham, te mando un fuerte abrazo, carnal Dios te bendiga mucho A toda mi gente le encargo que vaya a darle mucho amor Hoy cumple 20 años Es una de mis fans más chingonas que tengo Vi un video de una recopilación donde estaba bailando Y cantando mi música Y siente muy bonito ver esa Cómo transmite esa felicidad Y nada, Javier Abraham, síguela transmitiendo toda tu vida Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga muchos años más Sorpresa que te tiene Esta era sorpresa, ¿estás listo? ¿Estás listo? Jessy hizo un video ¿Lo quieres escuchar? Ahorita Te va a explicar Jessy te hizo un video para que alguien te mandara un saludo muy especial ¿Ok? Mira, Cristian no va Mira, Jerevi, es Cristian no da No, 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 no Gracias.